¿Qué es la planta de arándano de estacas enraizadas? Partimos hace 11 años haciendo plantas de arándano de estacas enraizadas. De ahí el mercado nos pedía plantas in vitro por su calidad, fritosanitaria y homogeneidad genética. Partimos haciendo arándanos originalmente, luego derivamos, debido a la misma demanda, a hacer patrones de cerezo. Hoy día estamos haciendo patrones de cerezo, arándanos, frambuesas, maquis, vides para algunas empresas, son proyectos particulares, quillay para otras empresas y algunos proyectos de I más D que de repente nos encargan. Comercialmente vendemos a grandes viveros spirling por injertos de cerezo, a agricultores, plantas listas para injertar de cerezo y arándanos y frambuesas. Y las otras cosas ya son todas a pedido, o sea, más aquí y otras cosas. Ya pasamos del medio millón de plantas. En la medida que una empresa crece, tiene que ir desarrollando su propia capacidad de hacer ensayos, de evaluar, no digo que sean verdaderas tesis, pero sí estar permanentemente evaluando, chequeando y gestionando tu propio actuar, porque si no, no evolucionas, no evolucionas y no vas mejorando tus procesos. Y hay distintas cosas que sirven para unas cosas y otras no. Hoy día esta empresa realmente es difícil prever el futuro. Hace cuatro años hicimos casi una broma, una humorada. Hoy día eso es real, se cumplió el juego. Llegamos hasta donde pensábamos llegar. El proyecto de Maki partió por el interés de un privado y mágicamente derivamos a un proyecto FIA. El proyecto FIA nos sirvió para mejorar montones de nuestra tecnología de producción de Maki, en paralelo también impactando toda nuestra producción. Y hoy en día tenemos protocolos de producción de Maki y a puertas de cerrar probablemente un par de proyectos con privados, proyectos importantes. Es una planta bastante bonita. Una vez que ya aprendes a trabajarla y eliminas ciertos paradigmas que tenemos con el Maki, te das cuenta que es una planta bastante leal, bastante leal. Es muy fácil armar un buen huerto sabiendo cómo hacerlo. El tema es cosecharla. Hay fruta desde los dos años, en madera de dos años. Podar mecanizado, cosechar mecanizado, ya lo hemos hecho. La cosecha es semi-mecanizada. Pero la poda, hicimos una poda principal con maquinaria de vida. Funciona bien. Responde la planta. Entre 1500 y 2000. Dependiendo de tu objetivo, de la formación que le vas a dar. Son todos clones que hemos seleccionado. Hay unos seleccionados de la Universidad de Talca, otros los seleccionamos nosotros como Bestland y FIA en un proyecto. Todos esos se están baleando en terreno. Son todos clones que hemos encontrado en la naturaleza. Por eso decimos clones, no variedades. Legalmente no son variedades. Son mecotipos locales. El pH del suelo no es limitante. Mucha gente cree que el Maki no ocupa mucha agua donde lo ven en los cerros. Pero el mayor terror con el Maki ha sido creer que es rústico. No es muy rústico. Requiere fertilización y cuidado igual que otra planta. Si quieren más información nos pueden contactar en el sitio web www.bestplant.cl Y ahí está la información. Hay un mail de contacto. Creo que está hasta el teléfono. Y bueno, consulta, pedido. Si quieren, nos visitan normalmente muchos agricultores entre martes y jueves. Nos cae mejor. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!